La cara que ha simbolizado el movimiento de protesta contra la corrupción en Bulgaria. Plamen Goranov murió la noche del pasado domingo a causa de las graves quemaduras que el mismo se ocasionó, cuando el pasado 20 de febrero se autoinmoló durante las protestas que reclamaban la dimisión del alcalde de la portuaria ciudad de Varna. Ayer, una nueva manifestación congregó a 20.000 personas.